El cine de animación tiene para mí, tiene una virtud que puede ser su gran defensa, que es el siguiente, el cine de animación no sufre los embates de la imperfección humana, porque el cine de animación está todo planificado, está todo dibujado, entonces no hay azar, no hay azar, exactamente, por más que pueda haber algún actor que improvise alguna línea de diálogo, se puede dibujar algo en base a… La idea de registro que va a registrar lo inesperado que es por ahí la esencia del cine. Exactamente, eso está muerto, lo cual funciona a favor porque digo, si Marlon Brando se te levanta caprichoso y no te filma, pero los Minions se presentan todos a laburar, porque los están dibujando, entonces hay algo que es frío, distante y muerto en una viga de animación, pero al mismo tiempo esta posibilidad de control hace que las cosas salgan como se planifican y si se planifica un guión perfecto sale perfecto. Esa perfección, a esa perfección ya nos acostumbramos, entonces todas las peligas parten de una base, si, no está mal en un sentido técnico, el problema es que no aportan nada, no mueven nada, no van a un lugar nuevo, no tienen ni esta cosa del azar que vos decías, ni del riesgo y la novedad que asume cada película como hace film. Claro, lo cual le da un piso alto y un techo bajo. Si. ¿Está bien la metáfora? Si, si, yo tuve que tener una hora media hora y vos lo resumiste perfecto.